Acá en este les muestro que ese es el primer hilo que se puso El primer hilo que se puso de referencia para la primera tabla Ahora está colocando otro hilo para ver por donde se puso Este hilo de acá nos da la referencia de donde van las tablas Y ahí hace otro hilo, va a ser por donde se va a cortar, se marca con lápiz y se corta luego